Hola, ¿cómo están? El papá de Cristian Cueva, digo, nuestro querido director técnico Ricardo Areca, deja el mando de nuestra selección luego de siete largos años. Siete años en los cuales hizo cosas muy buenas por nuestra selección, cosas que no menciono en este video, ya que pienso dedicarle uno aparte, porque creo que se lo merece. Pero sí, como dice Héctor Lavó, La salida de Ricardo Areca ya está recontra confirmada y el nuevo director técnico de nuestra selección va a ser nada más y nada menos que Juan Reynoso. ¿Has escuchado este nombre? Si tu respuesta es no, pues mira el video completo para que te enteres de su emocionante historia. Y si tu respuesta es sí, no me importa. Igual quédate para que pases un buen rato. Y acuérdate, mi nombre es Jordan, pero me puedes llamar el peruano. Y quédate hasta el final de este video que el día de hoy vamos a ver la historia del nuevo director técnico de nuestra selección, Juan Reynoso. Y para no perder la costumbre, vamos a resumirlo al toque. Juan Máximo Reynoso Guzmán nació tres días después de Navidad. Sí, un 28 de diciembre de 1969 en la capital del Perú, Lima. Estudió primaria y secundaria en el colegio Alcides Vigo. Se inició en las divisiones menores del Club Alianza Lima e hizo su debut como profesional en el año de 1986. Perteneció al grupo de los denominados potrillos. Una expulsión en el partido previo lo salvó de la muerte, ya que si Juan viajaba, posiblemente hubiera fallecido junto con sus compañeros de equipo en la tragedia aérea de Ventanilla. En 1990 viajó a España, como muchos jugadores de la época, para probar fortuna jugando en el Sabadell, fútbol club de la segunda división. Regresó al año siguiente a la Alianza Lima, donde se acentuaría como titular y capitán del equipo victoriano. El 19 de enero de 1993 se daría a conocer su traspaso a su clásico rival. Juan Reynoso, con 23 años, pasaba al Club Universitario de Deportes, luego de que se cayeran las negociaciones de renovación con el Club Alianzista, en lo que fue uno de los traspasos más controversiales, polémicos y atípicos para la época. Su primer gol, hecho nada menos que por uno de los jales de la temporada, Juan Reynoso. Con el equipo crema, logra consagrarse campeón en el año 93, dirigido por Sergio Marcarián. Su gran nivel lo lleva al fútbol mexicano, vistiendo las camisetas del Cruz Azul de 1994 a 2002, donde fue capitán y considerado como símbolo del club, siendo campeón de liga en el torneo de invierno del 97, campeón de CONCACAF en 1996 y 1997 y subcampeón de la Copa Libertadores 2001. Termina su trayectoria como futbolista en el Club Necaxa, donde jugó hasta el 2004, luego de 18 largos años de carrera deportiva. Fue internacional con la selección de fútbol del Perú en 84 ocasiones y marcó 5 goles. Debutó con la selección el 28 de enero de 1987, en la derrota 1x3 ante la selección china. Participó en los torneos clasificatorias para los Mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Y como todos sabrán, no llegando a clasificar a esas tres citas mundialistas. También participó en cuatro ediciones de la Copa América. Su último encuentro con la selección lo disputó el 23 de febrero del 2000, en un partido por la Copa de Oro de la CONCACAF ante Colombia. Comenzó su carrera como entrenador siendo asistente técnico en el Club Necaxa de México hasta el año 2006. En abril del 2007 regresó al Perú y asumió la dirección técnica de Coronel Bolognesi de la ciudad de Tacna. El 16 de diciembre obtiene el título del Torneo Clausura 2007 y la clasificación a la Copa Libertadores 2008, por primera vez en la historia del Club Tacneño. En diciembre del 2008 fue nombrado técnico universitario de deportes por toda la temporada 2009. Semana después se daba la contratación de Norberto Solano para afrontar tanto la Copa Libertadores como el torneo local. Universitario empezó con buen pie la participación de la Copa Libertadores 2009. Con el pasar de los meses se comenzó a dar importancia a la Libertadores y Reynoso empezaría la rotación de jugadores para pelear la clasificación a octavos de final. Universitario llegó a la última fecha casi clasificando la siguiente ronda. Solo tenía que empatar o perder por un gol, pero la última fecha ante San Lorenzo los cremas caerían 2-0. Con esto se daba la inesperada eliminación del Club Crema del torneo internacional. En el torneo local, el equipo fue el puntero durante casi todo el campeonato, hasta que perdió el liderazgo en las últimas fechas por parte del Juan Aureich, hecho que mandaría a la U a la liguilla par. Universitario fue el puntero de la liguilla sin sobresaltos y lograría su boleto para jugar la final del campeonato descentralizado 2009. Obtuvo el título nacional venciendo en los playoff Alianza Lima. Además, Reynoso fue considerado como el mejor entrenador y estratega de dicha temporada. Comenzarían los rumores sobre una posible renuncia por parte de Reynoso y su cuerpo técnico. En junio del 2010 renunció al cargo debido a diversos problemas dirigenciales del Escuadra Crema y la crisis económica que atravesaba el club. Dos meses más tarde fue presentado como el nuevo entrenador del Juan Aureich de la ciudad de Chiclayo. Solo dirigió cuatro meses al club chiclayano, donde los problemas empezaron a causa del pedido de los nuevos refuerzos para la temporada 2011. Debido a los problemas con los dirigentes y con el presidente Edwin Oviedo, presentó su carta de renuncia a finales del 2010. En el mes de abril del 2011 fue nombrado como entrenador del Sporting Cristal, en reemplazo del argentino Guillermo Rivarola. Con el cuadro cervecero nunca pudo tener regularidad. El equipo nunca funcionó y se mantuvo lejos de los primeros lugares, luego de perder en condición de local 4-0 ante la San Martín. Presentó su renuncia, que fue aceptada por los directivos. El 8 de enero del 2014 es anunciado como nuevo entrenador del Melgar de Arequipa. El 15 de febrero hace su debut ante el UTC de Cajamarca. En el torneo Apertura siempre estuvo entre los cuatro primeros, quedando subcampeón. En el torneo Apertura ocupó el tercer lugar. En la tabla acumulada, el cuadro arequipeño quedó primero. Sin embargo, al no ganar ningún torneo corto y a la mala organización del campeonato, apenas se logró clasificar a la Copa Sudamericana. En 2015, Reynoso cumpliría con su mejor temporada al mando del club, tras pelear el torneo del Inca, el torneo Apertura, y ser eliminado por escaso margen de la Copa Sudamericana 2015 a manos de Junior de Barranquilla. Melgar logró su clasificación a semifinales de los play-offs de la Copa Movistar 2015, tras derrotar a Juan Aurich en Arequipa en la última fecha del torneo clausura. Posteriormente ganó el clausura tras vencer a Real Garcilaso en definición por penales. En la semifinal volvió a derrotar a Garcilaso. Luego se enfrentó a Sporting Cristal, campeón de la temporada anterior. Logró rescatar un empate 2-2 en el partido de ida, jugado en el Estadio Nacional del Perú. En el partido de vuelta, jugado en el Estadio Monumental de la Unza, gracias a un gol de Bernardo Cuesta, a los 90 minutos, Melgar se impuso 3-2 y se coronó en el año de su centenario campeón nacional luego de 34 años. En 2016, tras una gran campaña, vuelve a disputar la final nacional ante el mismo Sporting Cristal, tras ganarle la semifinal a Real Garcilaso otra vez, luego de haber ganado su derecho tras quedar entre los cuatro primeros del acumulado. Sin embargo, esta vez caería, quedando subcampeón. En 2017, dejaría el cuadro arequipeño, terminando su ciclo. En 2018, vuelve a México para integrar al Comando Técnico de Puebla hasta mediados del 2009. En 2019, ficha por Real Garcilaso, pero dimitaría los pocos meses para dirigir al Puebla de México. Sí, su primera vez como entrenador en el extranjero. Su mejor campaña la viviría en el Guardianes 2020, clasificando con el último boleto de la reaclasificación, donde vence a rayados en la tanda de penales y de esta forma accediendo a la liguilla. Lamentablemente, para los de Franja, por posición en la tabla, accede León a las semifinales, sin embargo dejaría una grata impresión en el cuadro poblano. El 2 de enero del 2021, después de la renuncia de Robert Dante Siboldi, se anuncia su llegada al Cruz Azul de la Primera División Mexicana, donde conduciría al equipo primero a ser líder general del torneo con 41 unidades y una racha de 14 partidos invictos. Y en la liguilla final, han convertido en campeón de la Liga MX, derrotando en la final del Plausura 2021 al Santos Laguna, culminando así con la maldición de 23 años que arrastraba el conjunto cementero sin obtener el título nacional. Curiosamente, Reynoso era la última opción de la directiva, por lo que su llegada causó descontento en la afición, y aún más con el inicio del torneo, ya que sufrió las únicas dos derrotas del torneo regular, con Puebla y con Santos Laguna. Luego de la salida de Ricardo Gareca, el 22 de agosto del 2020, Reynoso fue anunciado como el nuevo director técnico de la selección peruana de fútbol, con miras al proceso eliminatorio 2026. Si tenemos que resumir la personalidad de Juan Reynoso en una palabra, esta palabra sería exigencia. No solo con los jugadores, también con la prensa e incluso con él mismo. Su relación con la prensa no es de las mejores, por temitas que ya hablaremos en otro video. Algo que lo va a diferenciar mucho a Ricardo Gareca, ya que Gareca sí tenía una buena relación con muchos periodistas, que siempre estaban ahí cerca de la selección, porque Ricardo les permitía, pero ahora, en esta nueva era con Reynoso, no creo que pase, ya que él dice que no busca caer simpático, prefiere mantenerse alejado de los periodistas y de los programas de televisión. No crean que siempre es así, ya que con sus seres queridos se muestra divertido, amigable. No esperen que siempre se muestre así y menos a la prensa, ya que no va a ser así. Hay que reconocerlo, es un tipo ganador, un entrenador capaz de romper rachas negativas. La mejor de las suertes para Juan Reynoso, ahora al mando de nuestra selección. Espero que te haya gustado este video, y si es así, te invito a que dejes tu like y te suscribas, y que mires estas otras historias que ya hemos hecho en el canal. También te quería invitar a que me sigas en mis redes sociales, ya que también ahora ya tenemos TikTok. Así que bueno, yo soy el peruano, te me cuidas, y espero verte en otra ocasión. Bye.